Bueno, la verdad que estamos muy contentos dentro del club porque estamos haciendo un sistema de riego para toda nuestra cancha principal, para el estadio. Es una obra muy importante, de un costo muy elevado también, pero bueno, muy importante porque nosotros con esta obra vamos a ser mucho más eficientes en el uso del agua, primero de todo. Después para nuestro personal va a ser mucho más fácil, porque acá solamente con un tablerito o desde el mismo teléfono se va a poder manejar los minutos, podemos regular todo el tiempo que nosotros querramos de riego y controlar también la cantidad de milímetros que nosotros queremos en cada oportunidad. Y obviamente que esto acá también nos da la facilidad de después de terminar algún partido de fútbol, a los cinco minutos poder estar regando. Entonces hay otras oportunidades que vamos a tener con esta obra, es muy muy importante esto acá. Después también la parte humana, o sea la parte de nuestro personal, esto acá cuando nosotros estamos regando siempre nos lleva más o menos entre tres horas, cuatro horas por cancha y nosotros lo estamos haciendo en todas las canchas que tenemos, que no son pocas. Entonces acá vamos a obviamente aliviar mucho lo que es la parte del personal. Nuestro personal va a estar mucho más abocado a otras tareas y no tanto a lo que es el riego. Vemos que ya se ha tocado justamente el campo de juegos, han hecho algunas excavaciones por así decirlo, porque hay que hacer un trabajo bastante importante sobre el campo, digo. Se hace una... nosotros contratamos una sanjeadora, de los cuales estuvo trabajando toda la mañana y son más o menos 500 metros que se están abriendo para pasar todo lo que es los caños. La obra es importante, yo creo que esto nos va a llevar toda la semana, porque hoy se abrió, se van a estar colocando los caños, vamos a estar tapando, seguramente vamos a estar hasta alta hora de la noche. Como pueden ver ustedes, tenemos los chicos de primera, de tercera, hay gente de la subcomisión trabajando también, que están apoyando obviamente una obra tan importante como esta acá. Así que en esa parte muy contento. Esto acá puede llegar a estar para utilizar a partir de jueves o viernes de esta semana, ¿sí? Pero estamos aprovechando también el momento para sembrar con el pasto de invierno, el raygras que se va a estar sembrando seguramente entre mañana y el miércoles, de los cuales también vamos a estar aplicando la arena. Y bueno, eso nos va a llevar unos días, o sea, yo creo que lo vamos a tener también junto con el riego. Y bueno, esta cancha después va a quedar sin usar durante 20, 21 días, para que pueda venir el pasto también de invierno, ¿no? Para tener una idea, Darío, ¿cómo venía siendo el sistema de riego habitualmente aquí en Argentina? ¿Y cómo va a ser a partir de ahora? Bueno, el riego que estábamos utilizando, con las mangueras por fuera, íbamos trasladando con el cañón, íbamos regando de a sectores, de los cuales teníamos siempre un personal abocado al movimiento de todas las mangueras y el cañón, ¿no? Que eso es lo que nos llevaba, es entre 3 y 4 horas poder regar cada cancha. ¿Y esto a partir de ahora va a ser de manera automática, directamente se activa y bueno, trabaja en muy poquito tiempo y rega de la mejor manera? Esto se puede hacer apretando un botón desde el tablero o desde el mismo celular, también hay un sistema para, uno lo puede programar, de ponerlo 20 minutos, media hora, o sea, el ahorro de agua es muy, muy importante y energético también, ¿no? Claro, claro. Y justamente está bien sectorizado, porque bueno, justamente estas excavaciones que se hicieron no son casualidad. No, no, está sectorizado y bueno, es para llegar a todas las partes de la cancha, ¿no? Perfecto. Darío, te tengo que preguntar el tema de recursos que se han tenido en cuenta para poder realizar esta obra, que me imagino que también ha tenido un costo importante. El costo es un costo bastante elevado, obviamente esto no es barato, pero bueno, esto siempre hay que contar con el apoyo que nosotros tenemos de todos nuestros socios, que son casi 7.000 socios que tenemos, que todos los meses está aportando para la institución, eso es muy valorado dentro de la institución. Obviamente tenemos también el apoyo desde el gobierno de San Carlos, el senador Pirola, nuestra asociación Mutual, de los cuales siempre está participando todos los meses, e inclusive en este momento tenemos un grupo de trabajo que está organizado con gente de la Mutual y del club, en donde nosotros estamos recorriendo el predio y vamos viendo las necesidades que tiene el predio y obviamente estamos también viendo las necesidades a futuro, ¿no? O sea, estamos proyectando y mejorando todo lo que se pueda, así que el trabajo es en conjunto con ellos. Toda la gente también que nos está comprando un bingo, un bono, aquella gente que hace publicidad en un cartel, toda esa gente que viene a trabajar en la cantina o en algún lugar siempre en el club, toda esa gente aporta a la institución, es toda muy valorada esa. Te quería preguntar, Darío, y la idea sería no solamente hacerlo aquí, sino ampliarlo también al resto de las canchas, que bueno, eso también sería muy, pero muy positivo. Está proyectado. Esto se hizo con la intención de a futuro ir avanzando hacia las otras canchas, la cancha de la 3, la 4, la 2, vamos a ir conectando todas las canchas y bueno, la idea es a futuro poder hacer el sistema de riego en todo el predio, ¿no? Lo importante de esto es que es una obra que queda y que seguramente no la van a disfrutar solamente los chicos que están ahora, sino los que vendrán más adelante, los chicos inferiores y demás. Todos, todo el personal. Ustedes si preguntan y pegan una recorrida en el predio, están todos muy contentos, desde las inferiores, todo deportista está contento y imagínese la subcomisión y comisión directiva que podemos llegar adelante a esta obra, ¿no? Gracias.